Hola a todos y bienvenidos al canal de SoyPowlifter. Nos encontramos hoy en Alfa World CrossFit, donde se va a celebrar la toma de marcas próximamente. Y nos encontramos con los propietarios de Alfa World CrossFit. También están a esto, como siempre, para debatir un poco sobre lo que es el CrossFit y lo que es el Power. Cómo nos ven desde CrossFit, cómo vemos nosotros al CrossFit, cómo nos ven ellos a nosotros. Y vamos a mantener hoy un poco un debate sobre ese tema. Para empezar, vamos a ver un poco el punto de vista de lo que es gente que está practicando CrossFit habitualmente. Cómo nos ven a nosotros dentro de lo que es el Power, cómo ven este deporte. Vosotros, lo que es CrossFit, es lo que entrenáis habitualmente, lo que es el Profesor Finacio. Lleváis poquito tiempo aquí, pero una llevaréis un poco más atrás entrando con lo que es el deporte. ¿Cómo veis un poco lo que es el Power? ¿Lo conocíais antes el deporte de Powerlifting? ¿Tenéis un poco de experiencia en él? Sí, puedo empezar yo. Sí, yo he tenido amigos. Ramón, uno de ellos, un hombre bastante mayor, tengo 16 años, que practicaba Powerlifting y va bastante bien. O sea, estaba muy fuerte y para su edad se encontraba de salud bastante bien. Bien, practicarlo yo como tal no. Sí que es cierto que podemos hacer ejercicios similares a los que hacéis vosotros. La sentadilla trasera, un poquito el peso muerto y press de banca también, aunque en menor medida. Es un poquito lo que podemos practicar. Lo practicamos con repeticiones bastante más altas, series más altas, con pesos más ligeros. De vez en cuando trabajamos un RM, pero no hasta ese punto. Claro, no es el enfoque que le damos nosotros en Power, evidentemente. La sentadilla bastante más, el peso muerto incluso. Exactamente, es más básico lo que nosotros hacemos, no es a nivel tan exigente y posiblemente la técnica también. Claro, que este es un poco más complementario, la banca es un complementario. Sí, es poquito, se usa poco porque a la hora de organizar un trabajo diario, meter un elemento exterior como el banco de press es bastante complicado y trabajamos a lo mejor desde el suelo, que son pesos bastante más pequeños y el rango de movimiento está un poquito más... Sí, pero lo que vemos, realmente la empresa de banca CrossFit tampoco es algo que ofrezca una mejora. No, pero lo podemos aplicar en... También tenéis muchos más presses que podéis complementar. Por supuesto, podemos trabajar presses más superiores, más de hombro, incluso a la hora de trabajar pectoral podemos hacer un press en el suelo, un push-up o un barbie, que también lo estamos trabajando. Sí, las interpretaciones son... Es un ejercicio que varía. Sí, porque al final lo que os ofrece también es más, y lo que busquemos es explosividad en ese sentido, que lo conseguís con los ejercicios, que no hace falta hacer press de banca, realmente. De una manera tan estricta, correcto. Y por tu parte, que tal vez el tema de cobolisting, ¿lo habías conocido antes, previamente, o tienes algún conocido, o lo habías practicado? Bueno, pues yo creo que yo soy, o podría ser uno de los ejemplos más comunes, que es una persona que ha hecho CrossFit o que se dedica al mundo del CrossFit y no ha tenido casi apenas contacto con el powerlifting, aparte de que, bueno, soy un poco friki y me gusta ver vídeos de todo tipo, ¿no?, y informarme y leer un montón de cosas. Entonces, es verdad que el CrossFit, el powerlifting, en cuanto a movimientos, digamos, a ver, tenemos, obviamente, como ha dicho Carlos, movimientos que son comunes, nosotros los hacemos un poco más livianos, para llevar a cabo un movimiento, a lo mejor, algo más rápido, ¿no? No es tan exigente como el power, pero es verdad que CrossFit, digamos, ha tenido, en vez de tener una diversificación, una ida hacia el powerlifting, ha tenido más bien una ida hacia el weightlifting o la halterofilia. Sí. Mucha gente lo achaca que, bueno, pues, esto ya depende de la primera persona de cada uno, y es que una arrancada, una cargada, es más vistosa que una sentadilla pura de poco livianos. No, no, al final es un movimiento, eso es verdad, un elemento y una especie mucho más vistosa. Claro, eso es. Y entonces, mucha gente, pues, digamos que, mucha gente de CrossFit, tiene la mentalidad o cree que el power, pues, puede llegar a ser aburrido, desde ese punto de vista, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, hoy en día, que empiezo a conocerlo un poco más, pues, me di cuenta de que no es lo que yo pensaba. Hay muchísima técnica detrás de todo eso y muchísimo, muchísimo entrenamiento, muchísima biomecánica que tener en cuenta y, desde mi punto de vista, pues, a la gente de CrossFit todavía nos queda mucho para aprender. Sí, al final, un poco lo que viene de los dragones es eso, que como no conoces mucho el deporte, yo me incluyo igual de CrossFit, no lo conozco tanto, no sabes todo lo que hay detrás, todo lo que puede haber. Claro. En ese sentido, y pecamos un poco de lo que es la falta de conocimiento de ese deporte en profundidad. Claro, a ti sí lo conocemos, lo hemos visto muchas veces, pero no nos hemos introducido en ese deporte. Claro, al fin y al cabo, CrossFit no deja de ser una marca privada. Sí. ¿Dónde quiero? Sí, CrossFit es una marca, no, realmente. Sí, que se sube al final de muchos otros deportes. Claro, CrossFit es una marca realmente, lo que es CrossFit es una marca, luego, otra cosa es que la marca esté ligada a una metodología de entrenamientos. Sí, correcto. Que hubo un ladder, que se llama, que es una escalera de peso norte, y cada serie iba incrementando el peso, ¿no? Entonces, es algo más vistoso desde el punto de vista de alguna persona. Sí, por ejemplo, perdóname que te cuente, que quiero haber visto algún vídeo de ese estilo. En cuanto comenta Slader, yo creo que he visto lo que son las competiciones, que aparece una barra con 100 kilos. Unos 20 metros por delante. Correcto. Es eso lo que no lo tenemos. Y el ágeo superior, sí. Eso es. Y van ejecutando en una ventana de tiempo lo que tienen que realizar. Sí, claro, al final, a fin de cuentas, es un poco más vistoso por lo que es todo el cómputo global de lo que es el movimiento, con un poco más el ejercicio aeróbico, con el espectáculo que ya CrossFit de por sí brinda. Eso es, eso es. O sea, al final se está llevando a cabo una intensificación en, en el caso de los Coffee Games, en dar espectáculo. Y seguramente que veamos más y más espectáculo, porque la gente se está poniendo más fuerte, los aletas están levantando más y más peso. Sí, y al final lo que has comentado antes, como está detrás de una marca, quizá el interés es ese, que hay mucho más espectáculo para que a la gente le llame más la atención. Correcto, sí, pero a medida, como dices, a medida que va subiendo el ejercicio en peso, también vamos a tener que fijarnos un poquito en la técnica, que puede tener un powerlifter, por supuesto. O sea, nosotros tenemos una técnica para levantar un peso, pues bueno, acorde un poquito a nuestra masa corporal, con unas limitaciones. Sí, porque al final las pruebas son a repetición. Sí, correcto, se ejecuta de una manera mucho más rápido y, si te das cuenta, la técnica es distinta. Entonces, en ese sentido sí que tenemos que encaminar un poquito a mirar, a transformarnos más al power en profundidad, para acoger y decir, bueno, a ver, qué es lo que capacita un atleta, aparte de su constitución física, o sea, de su entrenamiento y tal, el poder levantar ese peso, que al final es lo que yo voy a tener que hacer, si quiero seguir un poquito, pues arriba. Sí, que en el gran momento que viene, que se debe fijar más en temas de power, por lo que es los ejercicios que se cuadra. Pero fíjese eso, al final, bien dice él, es una marca, pero es una metodología de trabajo de la que nosotros cogemos, de muchos deportes, porque en este caso se va a atender también… Sí, también puede que incluya un poco de power en ese sentido. A ver, power, porque son ejercicios bastante básicos en fuerza, o sea, que nosotros también empleamos, porque al final no irán muy separados. Al final, creo que eso es un uso de lo que dice, de varios ejercicios, incluso de varios deportes, y tirar a un momento que tirara por el power seguramente es lo más probable, o sea, que a ver más competencia y gente más fuerte. A lo mejor no de cara tan vistoso como a lo largo del espectáculo, pero sí que para tener una base de un entrenamiento de fuerza, al final, efectivamente, o sea, lo que dice el waylifting es muy bonito, hacer una arrancada, pero si yo no estoy trabajando en mi sentadilla trasera, como puedes estar trabajando en power, o se puede estar trabajando en power… Sí, al momento que llega un punto de estancamiento quizá que no te permita llegar a los objetivos. Claro, por ejemplo, el peso muestro que lo hacéis vosotros no tendrá nada que ver al peso muestro que hacemos nosotros, con la técnica, seguramente, y esto es muy fácil, vosotros levantáis mogollones de kilos más que nosotros y será por algo, me refiero. Sí, al final nosotros en la especialización de tres ejercicios, realmente, no hacemos mucho más, decíamos, hacemos complementarios en ese sentido, pero nos especializamos en tres ejercicios de competición, y ya empezamos a levantar más kilos, más kilos, más kilos, y el resto sí, le da un poquito igual en el sentido de los auxiliares, lo importante es levantar lo máximo en esos tres, en ese sentido, si somos un poco más cerrados en cuanto a ejercicio, y las bestializaciones esas, en ese sentido. Muy bien. Tú, por tu parte, Nacho, ¿cómo ves, desde cara del punto de vista de un power, cómo ves a CrossFit? Bueno, yo en CrossFit, un poco también lo que habéis comentado, sí que lo veo como un compendio de varios deportes, o sea, sí que tiene pinceladas de powerlifting, lo puede ver aquí en el CrossFit haciendo una sentadilla bastante buena, tiene pinceladas también de, o mucho, de halterofilia, se ha visto cargadas, se ha visto clear and gear, y otra cosa que yo creo que ha sido clave, por el crecimiento que ha tenido y para llegar al público, es que tiene mucho, digamos, de strongman, es decir, que a diferencia del power, el power, pues nosotros, el levantamiento de potencia, vamos a una repetición y fuera. Lo que tiene strongman y que tiene CrossFit también es que está unificando resistencia, está unificando fuerza, entonces hay pruebas que, como comentabais antes, de los pesos muertos, de ir uno a otro. Por ejemplo, en strongman, aunque van moviendo mucho las pruebas, tiene una prueba que empiezan con un peso muerto, con un rat pull, y van cayendo cubos, entonces cada cubo tiene 25 kilos más. El atleta, pues va a hacer un levantamiento, le queda otro cubo, otro levantamiento, otro cubo, y al final, aparte de ser un tío con una fuerza increíble... Sí, tiene resistencia y un poco de... Exacto, tiene que tener resistencia, porque, bueno, tú puedes levantar mucho peso a una repetición, como hacemos nosotros, pero luego, además, tienes que tener esa resistencia que, por ejemplo, yo sí que veo que un power, si ahora mismo se mete en CrossFit, a meter esas repeticiones y demás... Estamos acostumbrados. De hecho, tenemos la coña de, muchas veces, que tienes en la programación que seas a lo mejor de un campeonato, o tienes una descarga, tal, y ves la programación, que tienes un 5x5, ya estamos con la coña, ¡guau, cardio, guau! Bueno, 25 repeticiones, claro, y ya estamos hasta asustados, ya te sacan de una, dos, tres, un peso muerto, y dices, ¡buf! O una sentada y a cinco, y al final ese entrenamiento... Sí, ahí nos asustamos ya, cuando viene más de tres repeticiones, lo consideramos siempre cardio. Exacto, yo... En el sentido de que trabajamos algo de fuerza también, que podemos ir a una por tres, pues, por ejemplo, igual la gente se... ¡Uf! Ya vamos a tirar kilos aquí, a lo loco, ¿no? Sí. Pues ahí pasas un poquito eso. Nada, al final, igual, yo un poco de mi punto de vista, sí que es verdad que ahora me lo habéis confirmado, que lo que es CrossFit es un conjunto de muchos deportes, de muchas modalidades, y lo que dice Nacho, un fuerte sí tiene más asemejanza quizá con Stroman, en el sentido, porque también, aparte del alpe, es un muerto que va aumentando cargas, con las saldas y todo. Sí, es un ejemplo, claro. Con las saldas, que al final es una bola más pequeña, más grande, más grande, más grande, y es un ejercicio aeróbico en ese sentido, que se compenetra quizá más con el CrossFit que con el Game Power. Bueno, en ese caso estaría un poco más alejado de lo que es CrossFit y Stroman, yo creo, en ese sentido. Y ahora hablando un poco de lo que es entrenamiento de cada uno, a la hora de escoger un gimnasio, es decir, ¿qué opciones tenemos a la hora de escoger un gimnasio? Visto que la cantidad de pruebas que hay en CrossFit, ¿cómo valorarías un gimnasio que sea ideal en ese sentido? Porque al final hay muchísimas pruebas que quizá no todos los box o todos los gimnasios tengan capacidad para soportarlo. ¿Cómo lo valorarías el gimnasio? Vale, a la hora de elegir gimnasio, bueno, nosotros la pregunta que te voy a hacer es ¿te refieres a gimnasio o te refieres a box? No, claro, es decir, una persona que le guste un poco lo que es el CrossFit, y se quiere apuntar a un gimnasio, es decir, si no tiene la capacidad, no tiene un box perca. Vale, pues si se quiere apuntar a un gimnasio, lo que podríamos llamar un gimnasio comercial, un gimnasio al uso, en el que hay, pues bueno, tus entrenamientos particulares, tus clases colectivas y tal, es un poco complejo el poder adaptar la práctica de CrossFit en un gimnasio. Puede resultar, pero es así. Tú puedes hacer ejercicios que practicamos en CrossFit en un gimnasio convencional, pero no puedes seguir una metodología de entrenamiento de CrossFit en un gimnasio convencional, por varias cosas, entre ellas la falta de material, posiblemente la falta de un monitor que esté durante tu hora de entrenamiento, hora y media, contigo, encima tuya, supervisándote los movimientos, pues un poquito corrigiéndote y orientándote. Es un poquito la base. Podríamos trabajar en tu gimnasio convencional muchos ejercicios, que aquí obligamos, ejercicios más aeróbicos, más gimnásticos, como pueden ser sentadillas, como pueden ser dominadas, como pueden ser fondos de pino, ejercicios abdominales, sí que se puede trabajar. Necesitas un espacio, necesitas una serie de material, que a lo mejor no es un gimnasio convencional, debido a la gente que hay, tampoco no puedes estar yendo de un punto en el que voy a hacer dominada, si me voy corriendo a hacer, pues, pero es de banca, estoy haciendo un poquito con el power, tengo gente allí, me quiero ir a hacer peso muerto, qué tal, quiero lanzar un balón, necesito un espacio para el tal. Entonces, es... No tienen todo el meso comercial. Sí que si la gente quiere enfocarlo un poquito, sería interesante a lo mejor un gimnasio de los que está habiendo a día de hoy, con una jaula central también, que ellos incluso lo llegan a llamar zona de cross training, pues sí que es cierto que ahí podrían hacer algo similar, algo similar, ¿no? Un poquito. Sería más un entrenamiento de alta intensidad, es un HIIT, porque la gente al final no tiene un monitor que le haga una planificación específica, entonces, pues bueno, ellos, pues hoy voy a hacer mi entrenamiento diario, pero voy a hacer un poquito más rápido, pues un poquito lo que podrían llegar a sacar. Pero bueno, o sea, resumiendo, la pregunta, si alguien quiere en un gimnasio comercial practicar algo similar, crossfit, vamos a hablar siempre de similar, sería uno que tenga una sala bastante amplia, y que tenga una zona, tal, alguna anexa, o en la propia sala, que con una especie de jaula central en la que ellos puedan practicar algo. Y tener en cuenta que crossfit es un entrenamiento similar al crossfit, que no van a poder entrar al crossfit, no es un gimnasio comercial nunca. Podemos andar mucho más, pero no van a practicar crossfit como tal, van a practicar algo similar. Sí. Ahí es un poquito la opinión. Y en ese sentido, en el tema de power, alguien que quiera iniciarse en power, uno podría, en un gimnasio comercial, ¿podría probarlo? En power, yo creo que muchos hemos empezado en gimnasios comerciales, porque realmente encontrar un gimnasio de power es muy difícil, por eso mucha gente de power termina en box de crossfit, porque sí que están habilitados para poder hacer power. Sí. En gimnasios comerciales, el material suele ser o malo o pésimo, entonces, bueno, barras demasiado flexibles, sin grip, incluso que doblan, o sea, no... Sí, que pueden tener el pesco incluso de lesión, que lo hemos visto con ABD, una barra a doblarse o partirse incluso. Sí, o sea, es un agaje material, los discos no están calibrados, la cantidad de discos a veces es muy escasa, hay que compartir con mucha gente y no tienen un material, a lo mejor, para hacer levantamientos pesados, o sea, está más pesado para gente, a lo mejor, de fitness, y demás. Luego tienes también el problema de, bueno, entrenador, olvídate, un gimnasio comercial que no es lo que hemos visto antes de que al final muchos gimnasios es lo que pecan de ese punto. Es un punto básico al final, tanto en una cosa como en otra, es una supervisión constante. o sea, al final, bueno, puedes ir por tu cuenta un tiempo, pero sí que es verdad que siempre... Si tienes un punto de vista externo. Si tienes una progresión, si necesitas... El entrenamiento propio siempre has el subjetivo, o sea, necesitas que hay un objetivo por muchos conocimientos que tengas y, bueno, ya todos conocen en muchos casos propios incluso que necesitas eso. Y luego, por otro lado también, gimnasios comerciales, cualquier cosa que se salga un poco de la norma... Ya, ya te dan un poco de atención. Por ejemplo, nosotros en Power muchísimo problema. Hacer un peso muerto en un gimnasio comercial es muy difícil usar... Tenemos que usar talco para que rebale mejor la barra, magnesio... Cuando deja la barra a un golpe es casi imposible... Sí, que es un golpe, no es que de su un golpe, sino que el peso ya realmente... Hace un ruido y tampoco están habilitados. Entonces, muy difícil entrenar en un gimnasio comercial. Se puede, sí se puede hacer Power, pero no son las condiciones óptimas. Al final, ¿dónde puedes entrenar Power? En un gimnasio especializado, que en Madrid hay un gimnasio especializado de Power. Está habiendo unos cuantos, es decir, no hay muchos, pero sí que se meten. No hay muchos, pero bueno, así por excelencia, Chrome, y pocos más que tengamos, es decir, bueno, es de Power. Sí, a algún gimnasio como este le está metiendo material olímpico y a alguna jaula que a lo mejor también se puede entrenar lo que es CrossFit, pero todavía es un poco... Sí, un poco de público que realmente orientado no hay tanto en ese sentido. Exacto, que lo que comentabais, que se puede hacer, se puede, son las condiciones óptimas, ¿no? ¿Qué pasa? Mucha gente de Power, pues al final se tiene que estar buscando las mañas y al final lo que sí que puede entrenar es un ball de CrossFit, un ball de CrossFit, pues hacer peso muerto, normalmente hay barras de calidad, discos calibrados, espacio... Si tienes una zona mejor de tarima también, clíptica... Un ball lifter, pues un box, tu jaula, pues hacerse en la vida perfectamente con un banco y un rack, pues hacer perfectamente press de banca y peso muerto igual. Entonces, las opciones realmente que tenemos, pues claramente o un gimnasio especializado o un box. En un gimnasio comercial se puede hacer, sí que es verdad, pero bueno, no serían las condiciones ideales y normalmente pues presentan muchos problemas que, aparte de entrenamiento, pues lo que estamos contando, al final presentan demasiados problemas que no tienes que tenerlos tú. Sí, lo que es el usuario que se busque en ese tipo de gimnasio, no, ninguno de los cuatro damos ese perfil en ese sentido. Va a llegar un momento que no nos toca la atención para lo que se saca un poco de la raya, ya sea... Un grito, un grito, Sí, iba a decir alguna cosa más extrema, pero es un grito, el magnesio o cualquier cosilla. pero es eso, O sea, desde nuestro mundo, o sea, la que ir a coger, acaparar todo el material posible, Porque necesitamos varias cosas. Y ojalá te ha puesto el tema de los pesos y los kilajos, y los golpes y tal. Sí, lo mismo que nosotros nos ponemos una sienta a día, no solo estábamos 40 minutos haciendo una sienta a día. perfectamente 5 o 6 años sin entrar en un gimnasio convencional a la excepción de un par de días que hemos ido un grupito allí a entrenar, un poquito al old school, al hierro. Y sí que es cierto que la limitación en todo, o sea, era un poquito no, esto no podéis, esto no tal, estáis mucho rato ahí, o sea, era un poquito... Bueno, esto es para entrenar o para que... Al final, parece que estás haciendo algo ilegal, ya vas y estás ahí como, bueno, parece que intento hacer algo ilegal, así que tú, al fin y al cabo, solo quieres entrenar, solo pretensas entrenar, no quieres hacer nada malo ni romper nada, seguramente sea más cuidadoso, cualquiera de nosotros seguramente sea más cuidadoso con el material, más respetuoso a la hora de colocar que cualquier usuario que le ves para ahí, te tira el hijo, te tira la barra, aunque no hay muestra cargada con 30 kilos, pero te la coge y te tira... Sí, la de la de siempre que hay muchas manías que realmente no por ese power o de crossfit, no tiene por qué tirar material, si no hay gente que directamente llega primer día, pum, no tira, pum, no tira, no cuida el material. Y visto el punto de vista que tenemos en los gimnasios de este tipo comerciales, ¿cómo lo veis los otros futuros a ese tipo de gimnasios? Es decir, ¿cómo veis? Se deberían, incluso, esto ya es cosa mía, ¿se debería denominar gimnasio ya a ese tipo de centros o un centro como de ocio, para así decirlo, ocio deportivo, similar? Ya lo llaman wellness, ojo, ya lo llaman wellness. Quiero decir que, claro, visto lo que nosotros tenemos, bueno, en este caso nosotros box y nosotros gimnasios, lo que tenemos punto de vista, viendo un gimnasio comercial que realmente a la gente que quiere entrenar un poco más en serio le pone en pegar, ¿cómo lo veis el futuro a ese tipo de centros wellness o como quieran llamarlo? A ver, aquí, yo separaría mucho los diferentes perfiles de los usuarios, por así decir, es decir, esos gimnasios van a seguir teniendo gente porque siempre va a haber gente que quiera hacer un poco de deporte, que quiera salir de trabajar y decir, bueno, voy media hora, estoy allí en la elíptica, estoy, hago cuatro culs de bicicleta o lo que sea y ya está, ¿vale? Que se puede y vamos, y totalmente válido y lícito y vamos, por eso, eso nos estamos criticando desde aquí lo que sea, los usuarios. Y estoy súper alegro de que pase eso, pero yo creo que cada vez la gente, sobre todo, o sea, bueno, desde mi punto de vista, hay más y más gente que está exigiendo o necesitando una mayor dedicación al deporte que hace, ¿no? Pues porque es verdad que poco a poco vamos teniendo un poco más de, entre comillas, tiempo libre, por así decir, y entonces ese tiempo libre tenemos que invertirlo en algo, Entonces, se está dando en esta última década pues se ha dado mucho, mucho, mucho enfoque al deporte, ¿vale? Hace diez años no había tanto deporte como hay ahora. Entonces, básicamente, lo que ocurre es que a la gente, aparte de que le está gustando cada vez más el deporte, todo tipo de deporte, a la gente también le gusta que la cuiden y que estén pendiente de ella y que la digan esto está mal, esto está bien, esto así, esto así, y es ahí donde alguien viene a preguntar a un box de crossfit y dice joder, es más caro que un gimnasio normal, Y es ahí donde tú le dices claro, es que resulta que mira, es que máximo por clase hay doce personas. Te estamos dando una clase pseudo particular, prácticamente. O sea, en... persona realmente tienes a un golpe de vista tienes a todo el mundo localizado, a todo el mundo y aparte son franjas del día muy centralizadas las que son doce, o sea, en otras ocasiones son menos personas. No, doce es el máximo, en ese caso, es el máximo presidito. ¿Hora apunta a dos, siete de la tarde después de trabajo? pues viene gente perfectamente a una clase y seis personas y una persona a ciertas horas del día. Sí, por eso que si coincide una, dos, tres, se va a dar la clase igualmente. Estás pagando por el precio estándar de la mensualidad y al final una clase particular que en cualquier otro sitio. ¿Te cuesta cuarenta euros, señor? No, eso es así. Es decir, en ese sentido lo que vamos a ir sacando de lo que es el tema de precio, nosotros igual pagamos más que lo que es un gimnasio normal que es la cuota de veinte euros o quince si llevas a veinte amigos, pero por eso mismo porque al final somos menos personas, un material mejor y un entrenador o varios entrenadores enfocados a ti. Claro. Está mirándote cualquier cosa que haga mal ya te echan la bronca en ese sentido, oye, tal, y al final eso también se paga, eso también hay que tener... que a la gente le gusta porque la gente aprende. La gente aprende y obviamente nosotros aprendemos también de ellos y es algo recíproco totalmente y es algo que da gusto. Yo, por ejemplo, como atleta, a mí me da gusto que alguien venga y me diga oye, mira, ¿y si puedes hacer esto diferente? ¿Y si haces otra cosa? Nosotros, de hecho, entrenamos. O sea, aparte de dar las clases, yo entreno y yo recibo una clase de él y él recibe una clase mía porque al final es todo. O sea, él como atleta va a aprender y yo, como profesor, voy a aprender de él de atleta, voy a afinar el ojo, voy a ver, tal, vamos a aprender tips nuevos, vamos a probar y ya está, y qué mejor al final que vale para luego poder volcarlo en cualquier otro atleta. Sí, que eso también puede ser otro punto de simulación entre Power y CrossFit, realmente. Correcto. Nosotros lo mismo, entrenamos todos juntos, cualquier cosilla. Yo le digo una cosa a Nacho, no le digo a mí, nuestro entrenador no lo dice, no me lo comenta y al final aprendemos todos de todos. Realmente hay que aprender todo el mundo. El mundo de CrossFit es algo habitual, siempre dentro de unos parámetros, es habitual de que un atleta, al atleta de al lado, pues, mira esto, porque yo en su momento no lo había corregido, ahora está, no sé, o sea, entre todos, lógicamente, nosotros aportamos el peso grande en cuanto a control de gente, pero entre ellos mismos se apoyan, lo que dices tú, ¿no? Claro, por eso, que volviendo un poco a la vez. Porque no voy a absorber yo también del atleta que tengo un poquito al lado y es una de las cosas, quizás, al final, que hacía la gente, como decían, o sea, que diga, bueno, pues cojo este camino y me voy hacia una cosa más específica, o sea, Power, pues el CrossFit, me voy a un boss o me voy a un gimnasio de Power, ¿no? Un poquito. Claro, que es un poco lo que se echaría en falta, eso es, es un poco lo que se echaría en falta, de gines o comer tele, que no hay tanta comunidad en ese sentido pueda verla. Creo que hemos tratado y lo ha empezado un poquito al final, refiriéndose a tarifas, que es un poquito, a lo mejor, la piedra angular de un wellness, como estamos hablando, o de un gimnasio tal. Sobre eso asientan ellos un poquito su ideología, ¿no? Yo te ofrezco un horario amplio, te ofrezco unas salas amplias, te ofrezco X material por una tarifa muy barata. Eso es, entonces, ante eso, lógicamente, siempre va a funcionar un gimnasio loco, siempre va a funcionar, siempre va a tener demanda, pero va a haber una demanda que va a ser, o sea, se va a ir ciclando a lo largo del tiempo, o sea, va a ser gente que va a empezar, va a tener un poquito de contacto con el deporte, deporte de salud, lo podríamos llamar, no un poquito, pues mantenimiento y tal, y va a llegar un momento en que diga, es que se me queda corto. Claro, eso es. Voy a dar el salto a algo más específico. Pero, claro, yo me voy y vendrá otro chavalito de 15 años, pero es un poquito, o sea, es la base al principio de... Sí, pues al final, hablando un poco de lo que es el tema de tarifas, que no olvidemos, claro, cualquier persona no puede pagar 80 euros, 50, 60, más o menos, que si le ven 20 euros en ese caso, claro, a los ojos dice, mira, 20 euros tengo todo el... Tengo desde las 7 de la mañana hasta las 12. Correcto. Y tengo todas las clases que quiera y a lo mejor me incluía hasta, qué sé, sauna, clases particulares de no sé qué. Pero a lo mejor no echan cuenta es que durante esa franja horaria, de 7 a 12, es mínimo el tiempo que está un monitor en una sala. Sí, sí, claro. Sí, por eso que muchas veces es lo que es la sala vacía y ya está, está en la excepción o quien esté por allí, pero que no hay una persona que lo cachacamos un poco los gimnasios comerciales, que no hay un entrenador. Hablando a nivel empresarial, en este momento, o sea, al final la gente, el 90% de gente que viene y que no conoce el crossfit es un poquito de oídas y tal, quiere, quiere algo más, quiere coger, necesito una atención, necesito algo que no sea tan rutinario como puede ser el llegar y hacer tres series de 15 en pull de bíceps, por ejemplo, claro, sin una atención, entonces eso, quiero algo más. Y también, viene gente que dice quiero algo más, pero quiero algo más básico, es decir, yo no quiero competir, no quiero destacar, yo quiero hacer deporte para mantenerme, para estar más saludable, también, muchas veces que la gente, ¿no?, que tienes que ser un superatleta, el poco eléctrico. Claro, pero porque es lo de siempre, la vista que tiene en externa, que quizás un poco equivocada. Sí, atrás de poco tuvimos con Nacho una conversación un poquito en el tema este, ¿no?, de los atletas, que hay mucha gente que le da miedo, el poco, es que eso es para superagente, para tal, no sé qué, y él mismo me comentaba hace un poquito, hay chavales universitarios que practican dentro de sus categorías, dentro de tal, y están también, ¿verdad?, están también yendo un poquito a ese camino de coger y decir, vale, yo ya no quiero estar en el gimnasio normal, quiero especialitarme. Porque por tu parte, es decir, a ti ya te conozco mucho más y sé tu opinión, pero en cuanto a gimnasio convertido, ¿cómo lo ves tú lo que es el negocio que hay? Y si tiene durabilidad o en ese caso se va a venir o nada. Siempre hemos hablado un poco y es verdad que yo pienso que, bueno, lo que comentabas, que la piedra angular es el precio, vale, pero ¿hasta cuándo? No habría que preguntarse. Yo lo que siempre he pensado es que, bueno, vale, tú pones un gimnasio a 20, te va a venir el de al lado, va a montar otro más grande, con más material, con más horas abiertas y te va a decir, tú a 20, yo a 15. Al final te va a venir un tercer y te va a decir, pues yo a 10. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, yo me acuerdo que hace a lo mejor 10 años, un festivo, bueno, era imposible, era impensable entrenar, no había nada abierto, encontrar gimnasios era difícil. Ahora mismo tienes a patadas, o sea, a patadas. Ahora mismo tienes un gimnasio cada dos manzanas. ¿Qué pasa? Que claro, la competencia al final en precios es tremenda. Ya estamos viendo ofertas de 5 euros, de 5 euros al mes. Ya están luchando, o sea, están luchando ellos por 5 euros. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues van teniendo clientes, por supuesto, por el precio, es muy atractivo, me apunto al gimnasio, pero muchas veces un cliente de, me apunto al gimnasio, no podría gustarles, a lo mejor, si conocen el crossfit, conocen el power, conocen la heterofilia, sí que podría gustarles, pero nadie se ha preocupado por ellos. En estos gimnasios no se va a preocupar nadie. Tú vas y, bueno, haces lo que quieras, pero alguien a lo mejor que entra en el gimnasio, nadie le hace caso, ve un poco, hace un school de bici, es tres cosas así y has que ha podido entrar, ¿no? Que otra persona que esté practicando allí deporte o que esté entrenando le diga, oye, pues esto, que le oriente, incluso lo ven un poquito. Algo, sí, lo que nosotros vemos es como algo habitual, que vos estás hablando de un poco. Bueno, no tiene ese sentimiento de coger y decir, quiero aprender, él me está intentando ayudar, ¿no? Un poquito. Que también, también. Hablando un poco de lo que es el tema de los gimnasios estos comerciales, un apunte que me he acordado ahora, muchas veces son tan baratos realmente, a mí me ha contado un antiguo compañero de trabajo que fue una clase de crossfit, de crossfit, perdón, de spinning, en un gimnasio comercial y el monitor era una tele. Es decir, te llegas allí y pones el DVD, te lo juro que eso me lo contaron, que ya, por eso a lo mejor son 10 euros o 5 euros. incluso te lo anuncian, como clase de spinning de 12 horas consecutivas. por eso, es que te he echado cuenta, realmente, claro, lo puedes poner en gimnasio porque te ha costado el DVD 20 euros, como mucho. La tele, 80, una tele normalita y lo pones ahí en 24 horas y tal, te estás ahorrando un sueldo de una persona con un nada. Está muy estudiado. Sí, 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 eso, por supuesto, está muy estudiado. Lo que permite la sostenibilidad de ese tipo de centro. Es verdad que lo que lo estáis comentando ahora mismo, una de las cosas que cuesta el gimnasio, aparte del material, que luego, si vosotros también lo sabéis bastante, que un buen material al final no es tan caro si lo comparas con Sorreita de estas de una... No, porque lo compras una vez y lo compras una vez y quizás lo que yo bien me refería es eso, con material caro que es una barra olímpica, la compras una vez y te va a durar 10 años. Es relativamente rentable, aunque aquí una inversión inicial cara, pero a largo plazo, yo creo que hasta es más barato, un buen gimnasio especializado que un gimnasio comercial, por lo que he comentado con algunos que les he preguntado un poco los justos que tenían, y joder, a lo mejor una sienta de correr son dos mil y pico de euros. Con dos mil y pico de euros pide solo un disco de calidad calibral, de una buena marca, joder, te puedes comprar una buena barra por cuatrocientos euros, una muy buena barra y con dos mil y pico de euros. pero otra cosa igual a nivel de negocio, eso sí lo he escuchado muchas veces cuando a una persona normal de calle que se apunta a salir del trabajo a entrenar un poquito y hacer un poco de deporte, le compran más y ven un escaparate completamente del distal con veinte mil máquinas de distal, la gente ve esta barra de aquí y dice así, una barra tal, pero no lo valora, a lo mejor no es tan comercial de una barra, bueno, pero bueno, que te quiero decir que al final yo creo que el mayor coste, o sea, ellos, bueno, compren todo eso, son grupos de inversores muchas veces, vale, lo que luego están ahorrando es algo muy importante, es capital humano, o sea, que al final sin entrenadores, sin nadie, al final tiene una persona, en muchos de estos centros tiene una persona que atiende todo, o sea, un pedazo de bicho de centro de no sé cuántos metros jugadoras y tienes una persona que es recepcionista. Atención al cliente, entrenador, si te pone tu tabla, ¿no? Claro, limpieza, o sea, que al final tienes un, claro, yo creo que también el tema de las tablas es eso, una pared, un listado de ficheros, ¿qué te ha tocado? ¿Qué quieres hacer? Ah, puedes tonificar, el típico tonificado, no sé qué tal, toma esta. Todo pensado para funcionar muy rápido, ¿qué te viene? Un cliente pérdida de peso, pérdida de peso, fin, imprimir, aquí lo tienes, no se te va a poner aquí a explicar lo que es una sentalla, o sería una hora y pico de su tiempo que no van a invertir en ello, entonces, bueno, o sea, lo tienen todo muy estudiado, sí que ganan dinero, pero a largo plazo, con la pedazo de competencia que hay, que es que abren un centro cada, vamos, prácticamente cada día y ya están luchando en precios de 5 euros y la gente se está dando cuenta de eso, de decir, no, mira, yo te pago una cantidad razonable porque al final son cantidades razonables que tampoco están diciendo oye, 150 euros, al final se pagan una cantidad razonable pero lo que tienes, claro, tienes un material, tienes un tío que está ahí para todo y es que de verdad está un entrenador y al final estás con gente que está haciendo lo mismo que tú, no estás solo, no estás solo tampoco, que quieres que no, bueno, con mucho que tú sepas o te vas a un gimnasio comercial, yo estoy en un gimnasio comercial entrenando y hay veces que llegas y te deprime al final, ¿no? Llegas ahí, vas a hacer una sentadilla, a lo mejor tienes un corregente mirándote y tal y tú quieres entrenar, no te van a aportar nada, sin embargo, tú estás en un centro especializado, estás haciendo a lo mejor tu sentadilla pero tienes a tu entrenador, tienes un par de jueces, tienes a tus compañeros de entreno y cualquier cosa, todo lo que te vayan a decir te va a aportar seguro y entrenamiento a entrenamiento, aportándote, corrigiéndote y demás, al final es un apoyo, o sea, vosotros, otra cosa también que tiene muy buena CrossFit que yo he visto es ese sentimiento de grupo y el apoyo que se tiene, que también es lo que le da espectáculo pero es lo que entiendo que a un atleta le hace sentir de yo voy aquí con un grupo, yo estoy con mi gente y todos tenemos el mismo sentimiento. Y con gente de fuera, yo nunca me ha pasado que se me rime alguien, tío, tú entrenas en un low cost, ¿no? Jalón tras nuca, ¿no? No me ha pasado eso, pero sí que me ha venido alguien y por lo que sea, o sea, en una conversación ha salido, oye, pues tienes un poquito, ¿no?, de pinta, tú practicas CrossFit, yo tal, no sé, y ya está, puedes llevar muchas veces cualquier detalle, una pulsedilla, una historia, sí que es cierto que es un tema de conversación muy recurrido, y que la gente se alegra, o sea, te trata como, parece que nos conocemos de antes, ¿no? Es un poquito ese sentimiento de… Sí, que parece que son, ya hablando un poco de los dos deportes, parece que son muy individuales, pero realmente CrossFit de competiciones por parejas y por grupos incluso, ¿no? Por supuesto, sí, y mixtos. Es muy individual, efectivamente, Nacho se puede acoger, él solo, hacer sus sentadillas tal, pero al final es eso, tiene un grupo humano detrás, tanto de profesores como de compañeros. No, claro, nosotros es también… Ese es un poquito el sentimiento, sí que es cierto, y esto es una opinión muy personal mía, que a lo mejor puede haber dentro de toda esta comunidad de CrossFit, la tirantez, ¿no?, de mi voz, y el más cercano un poquito, ¿no?, porque al final no deja también en el fondo de haber cierta competencia, competencia que nosotros mismos al final tenemos que intentar convertirla en sana. No, por eso, pero al final también es interesante tener competencia en ese sentido. O sea, no es todo… Y en estos deportes, somos una mega comunidad, ¿no?, pero al final, el día a día puedes tener a lo mejor una tirantez, que no es ni mucho menos marcada, pero luego vas a una competición, ¡ay, tú eres lo del boss de al lado y tal, no sé qué!, y ya está, y ahí se… Sí, pero que eso pasa igual todo después, en Power también nos pasa, claro, siempre que ha ganado nuestro equipo hace una marca que sabemos que le postaba, nos alegramos un montón, por eso, y en eso, ¿qué cabrón que ha conseguido este? Pero luego, al acabar la competición, hablas con él, hablas con las personas… Lo al final te conoces, o sea, ¿sabes quién es? No, porque nosotros, en nuestro caso, Power yo creo que al final la participación es menos que en CrossFit realmente, pero al final está menos promocionado, y si nosotros, que somos pocos, nos llevamos mal, ¿qué conseguimos? Entre que somos cuatro gatos y nos llevamos mal, lo que faltaba ya para que no crezca este deporte, porque en lo que es CrossFit la promoción es muchísimo mayor en ese sentido, al final, sí, es la propia marca, todo, toda la publicidad que hay, y nosotros eso no lo vamos a conseguir, yo creo que no hay corto plato ni de coña, pero ya está como mucho más tabulo que ese… nosotros quizá en este caso, lo que hablaba José, de la marca, no, es una marca privada, una marca registrada, hablaba de Reebok, o sea, nosotros en este deporte hemos tenido la gran suerte de que al final una marca muy conocida, como puede ser Reebok, ha decidido apostar por él, aparte de Reebok, que está detrás también de Nike, no a nivel Games, pero sí que patrocina determinados atletas, y entonces es un poco el escaparate que tenemos, o sea, esto, nació en Estados Unidos, Estados Unidos, sabemos que todo es a lo grande, todo es a lo mega grande, por lo tanto, se cuenta con ese respaldo, ¿no?, de, de, de gigante. Sí, luego de lo que venga de Estados Unidos, todo el deporte, cualquier cosa, si ya un colectivo no había salgado. Es la suerte que hemos tenido, es un poquito, ¿no?, CrossFit, el deporte de moda, bueno, puede ser o puede no ser. Hombre, si fuese, porque CrossFit, ¿cuántos años lo conocí vosotros en ese sentido? Moda, ya se hubiese acabado la moda, porque lleva muchos años, que ya no se considera moda, porque ya llevan unos cuantos años. Lleva, lleva diez años haciéndose los games, o sea, es que ahora, que ya tienen una visita que dices que no es cómoda. Y es una cosa, vale, nosotros parece que siempre vamos a barrer un poquito para el CrossFit, ¿no?, pero bueno, o sea, sí que es cierto que muchos otros deportes tienen una posibilidad, o se están conociendo más gracias al CrossFit, ¿vale? Sí. Y me parece perfecto, o sea, me parece perfecto, Waylifting y Halterofilia, hasta hace poco, pensábamos, y yo me incluyo, y lo he hablado con gente profesional, y ellos tienen la misma idea, pensábamos que era un poquito un tema tabú, cuatro señores gordos, que levantaban una barra y tal, ¿no?, o sea, ellos incluso estaban cerrados, pues a día de hoy, gracias al CrossFit, o sea, tiene otra vez una visibilidad espectacular, yo me quedo por las noches viendo las peticiones, hay nombres propios, como vamos a nombrar, pero mujeres, que todo el mundo las sigue y tal, y en este sentido, es un poquito también, viene muy bien para el público. Sí, lo que es la publicidad de CrossFit, perdón, a nivel ya, en cuanto a la publicidad que tiene ya viniendo a Estados Unidos, es brutal, y lo que sí que es verdad, que es un poco el inicio de mucho deporte, luego de que se felice la gente, si tú entras a CrossFit, porque lo conoces mucho más, sabes el fondo que hay, es mucho más conocido que la alterofilia, o que el power, y luego dices, pues a lo mejor a mí me gusta más la fuerza, o me gusta, o las arrancadas me lo paso muy bien, quisiera hacer más, quisiera hacer más, o competir en alterofilia. Es que hay mucha gente que lo pasa eso, que ha recibido CrossFit y ha acabado en alterofilia. Sí, 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 o sea, yo de esto igual conozco un par de casos que dicen, claro, al final, tenéis el deporte porque es más conocido, o que está más asequible, claro, y buscan algo que no es el típico gimnasio, decir, bueno, están aquí levantando pesas, pero algo que sea más dinámico, más, más entretenido, pero luego dicen, o sea, pues yo lo que buscaba era anterofilia y lo conocí otra vez de CrossFit, aunque me gusta ese power. Y el power en este caso, también hay atletas de CrossFit como tal que han ido a tomar de marcas y todo, es un poquito... Sí, lo que pasa es que quizá nosotros lo que nos falta es eso, hablando un poco de lo que es la promoción CrossFit ya de sobras y ya todo lo que están invirtiendo y todo lo que hay, es increíble, y a nosotros quizá nos falta un poco de lo que es promoción de power. Totalmente, lo que hemos visto en el power últimamente es que no hay, es que directamente no existe la promoción. En España, hablamos en España. En España, en España, sí que es verdad que en otros países se ve un poco más o tienen algo un poco más llamativo, pero es verdad que en España a lo mejor hay un campeonato y el único anuncio que puede haber es a lo mejor a nivel de la asociación pertinente que la haga, un anuncio, que bueno, ese anuncio puede llegar pues a quien llegue, en una red social, pero claro, no es a lo mejor como puede suceder en CrossFit que bueno, yo me entero de las competiciones de CrossFit por varias fuentes. Sí, y la sonota. Cuando búsquedas que hagas, pones CrossFit Madrid y ya te aparece un montón de páginas web con eventos, con información, un montón. Te puedes enterar muy fácilmente, yo ahora mismo, si no estuviese en ninguno de estos deportes y dijese, bueno, me gusta el CrossFit y quiero competir en CrossFit estoy convencido que lo tendría muy, muy, muy fácil prácticamente preguntando al de al lado. Sí. Yo creo que las personas que quieren competir en Power, por lo que nos ha llegado a nosotros, lo tienen muy complicado, o sea, hay gente que nos hacía unas preguntas de, ¿cómo competir? Bueno, sacamos un vídeo también un poco por eso, pero es verdad que la gente, o sea, y me pongo en su situación de decir, ¿cómo compito en Power? Si estás a lo mejor en un gimnasio comercial y no tienes ahí un Power de competición que por lo general no va a haber ninguno, ¿qué haces? Claro, tendrías que conocer la página, si te metes en la página a buscarlo, es muy difícil, yo creo que es bastante difícil que llegara a esa gente. Sí, que en formación, hay la justita, lo que es en España, pues existe información de Power y luego lo que es la gente, es lo que hablábamos en principio, muy poquito antes, que te crees que lo que es, con lo que hacemos de la etrofía, que eran cuatro personas aquí, entrenando en un garaje o lo que sea, porque no tienen la idea realmente de cómo es y cómo puedes introducirte en este deporte, que al contrario de que en CrossFit tú llegas a cualquier sitio en la página web, daba un millón de resultados y mucho más sencillo. Y yo creo que lo que hacéis vosotros desde que soy powerlifter es lo que necesita el power, justamente para darse a conocer, en este caso a nivel nacional y concretamente a nivel de la Comunidad de Madrid y lo que vamos, a nivel, vamos a decir, el evento que se van a hacer, los eventos que se van a hacer en febrero, pues a nivel amateur, es lo que necesita la gente para que la gente empiece a conocer qué es lo que es el power, qué hay detrás del power, que no todos son bestias levantando miles y miles de kilos, que hay gente normal con sus pesos, haciendo sus marcas, sí, gente que te la ves y realmente no dirías, ah, este es en Rena Power, claro, no lo sabes. Es normal también que tengan un poco de miedo porque ya a los que le llega un poco la información, la poca información que le llega a lo mejor ya es de competir en, claro, de una competición y luego ven que incluso, por ejemplo, ahora para competir en un nacional, en el absoluto que va a haber, hay una restricción de marcas, va por puntos Wilkes y no puede entrar cualquiera, o sea, no pueden un chaval de la calle, aunque tenga unas marcazas, si no ha registrado ya una puntuación no va a poder competir, entonces, claro, ya me imagino que lo verán y la harás también, bueno, esto está restringido incluso, puedo ir a un provincial, pero el provincial se hace una vez al año, que te coincida, que te enteres, es muy complicado y no lo que vemos que falta es, algo un poco para todas esas personas, decir, cómo puedo acceder, que también nos hemos dado cuenta que en CrossFit es muy sencillo, es uno de los puntos fuertes de CrossFit, es muy sencillo, vamos, ¿quieres hacer CrossFit? Sí, hay un espacio para todos, mañana mismo puedes venir, mañana mismo tienes mil oportunidades y como quieras competir, otras tres mil oportunidades que... Pero hay que tener también especial cuidado con eso, porque hoy en día, está habiendo desde mi punto de vista, no un error, pero vamos, hay que tener cuidado simplemente a nivel competición de CrossFit, porque obviamente lo que queremos es espectáculo al fin y al cabo, o sea, lo que se tiene que dar es espectáculo y se acaba olvidando a gente amateur, a gente que estábamos andando el otro día Carlos y yo, a gente que simplemente quiere probar a testearse un día. Hay gente que con seis meses ya quiere ir a una competición, pero al final lo están afinando tanto, están intentando ser la competición más dura que al final esa gente no puede... Hay competiciones que en CrossFit suele haber, pues en grosso modo, suele haber categoría escalado, que son pesos menores y categoría reques, que son pesos avanzados y movimientos avanzados. Entonces, ya hay competiciones que ya directamente no tienen escalado. Sí, que es un poco lo que nos está pasando a nosotros en ese sentido, que lo mismo, lo que es la base, lo que es la cantera. Pero con la diferencia de que CrossFit se lo puede permitir, por lo menos ahora se lo puede permitir, pues el problema que tiene y nosotros, lo que no lo podemos permitir es presidir de nadie. Pero aún así, es decir, te lo puedes permitir, en vuestro caso, te lo puedes permitir, pero sí, para llegar un momento... Es difícil dar el salto desde aquí hasta aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Nada intermedio y es lo que entramos ahí, por ejemplo, trabajar un poquito cantera, darles un espacio donde ellos, chicos, esto es, ponete, esto es, aquí es lo que vamos a hacer con vuestras marcas, vuestros pesos y de aquí, si queréis seguir evolucionando, evolucionamos. Y luego no se sabe el potencial, claro, mucha gente... Es que yo creo que si se da la imagen de... la imagen que vemos, incluso nosotros dentro del deporte, ya te coges una red social, ya te digo, es un mundo un poco, digamos, pequeño, te conoces a todos y ¿qué ves? Pues ves al final uno, ah, nuevo récord, no sé qué, un récord de no sé cuántos, he quedado campeón tal con una puntuación wheel astronómica que hasta nos sorprenda a nosotros que dices, madre mía, claro, es que ves uno, una máquina, otra máquina, otra máquina, otro récord, otro récord por aquí, a un chaval que llegue y todos hemos empezado levantando la barra, si es que al final tienes que empezar levantando la barra y hacer una técnica, todos hemos empezado a correr, no creo que nadie, no creo que nadie haya cogido, vamos a empezar por 250 en su día, 12, yo me acuerdo, veo más nacional, claro, nadie ha empezado así, entonces. Yo me acuerdo cuando llegué a la fin de semana de entrenador, a Chrome, me dijeron, ¿cuánto hace tal? Estamos ahí mirando, me dijo, bájale 20 kilos, se ha dado bien la técnica, déjate que ya volvemos a subir, a bajar la técnica, es normal, es decir, no por manejar buenas cargas a ese sentido, pero que te quiero decir que la gente se le ha armado por eso. Hay muchos chavales que están empezando ya un tiempo y tienen una marca por la que tengan, pero que a lo mejor tienen un potencial tremendo, o sea, hay gente que tiene un potencial tremendo. si la cuestión es lo que estás haciendo ahora, sino lo que puede llegar a hacer. Exacto, a lo mejor estás, ahora mismo tienes a un chaval de 18 años que dice, bueno, pues pesando 80 kilos y está ahora con una barra con 70, vale, a ese tío parece que no se le ha dado la oportunidad, es que no sabemos el potencial que tiene, es que a lo mejor ese tío viene entrenado dentro de 5 años, le tiene sacando un récord de categoría y en 74 kilos te llega a hacer una sentadilla de 240 y ese chaval a lo mejor lo has perdido y ese es un tío que te va de espectáculo, a lo mejor es un tío que es un gran embajador de este deporte porque, o sea, no sabes qué tipo de persona te estás perdiendo, qué tipo de atleta te estás perdiendo por a lo mejor no haberle dado la oportunidad y luego en unos años dices, pero si este tío es un buen embajador, un tío con récord, un tío con marcaza, dices, joder, pues gracias a Dios que se le ha dado la oportunidad creo que le ha pasado también a más gente pero yo creo que sí que ahí tenemos un fallo grande. Hay cierta visión túnel, nos enfocamos en los profesionales y lo tal. O te enfocas a lo mejor dentro de esos chavales de, joder, con 18 años y 70 kilos llega por 260 y así, tú ven, a ti te vamos a cuidar, te vamos a dar bombo y tal. Yo creo que es un error, aún fuera de serie, es un fuera de serie y es uno entre mil. Pero queda 999 que… Al final lo que quieres es que tu deporte se practique y la gente lo disfrute y al final tienes que coger y dar espacios y dar tiempos a la gente y decir, mira, esto es para vosotros, chicos, no va a haber aquí nadie fuera de serie, va a haber para que os adentréis, probéis. Yo, mi primera competición fue en Granada y fue algo bastante amateur, o sea, había gente y esto es algo, había gente que cayeron en determinados ejercicios y gente que no pudo ejecutarlos porque todavía no estábamos en ese… Perfecto, la gente salió de allí contentísima, un fin de semana. Al final, es eso de hacer que no sea competición. Y aprendes y entonces, pues bueno, decides, sigo o no sigo, pero me han dado, aunque no vuelvo a competir nunca más, pero yo ya he ido a competir, yo ya he practicado mi deporte fuera de mi box y lo he puesto en práctica, lo que yo hago a diario ahora lo he disfrutado con otra gente y tal. Esa sensación de, te gano, me ganas y tal. Sí, y luego lo gracioso es eso, yo me acuerdo de mis inicios, la gracia es, siempre tienes de referencia a un par de personas en ese caso, un par de letras de lo que estás comentando y decir, joder, el año que viene, dices, hostia, el tío ha mejorado o ha bajado la marca en tanto, o ha subido tanto giro, dices, hostia, siempre hay ese pique, si no das oportunidad, si no haces competiciones, amateur, contra quién, esa gente, contra quién se va a medir, contra los de arriba siempre. Eso es. Es decir, si yo levanto 100 en sentadilla y me tengo que comparar con tío que levanta 300, digo, ¿he mejorado 20 kilos este año? ¿Qué mierda? Dejamos, pues luego lo miro, cuando no cae, tiene 110, ah, pues mira, mejora 10 kilos más que él. Pues si yo coincidimos en una competición, al cabo del tiempo hablándolo, pues nos dimos cuenta que habíamos coincidido allí, bueno, pues a lo mejor no te recuerdas una competición y era, al principio, era la primera vez que se organizaba y era bastante amateur, había mucha gente, o sea, era por equipos, fuimos, treinta y tantos equipos, o algo así, él fue, pues desde Logroño, él entraba allí, y la verdad es que fue bastante espectacular, un fin de semana igual, se nos dio la posibilidad a mucha gente, yo fui con gente que apenas llevaba cinco o seis meses entrenando, y es otra vez, volver, en la posibilidad de dar a la gente de abajo, a la gente de base el sitio, a día de hoy esa misma competición pues está bastante puntera, bastante tal, y es, ciertamente inaccesible para gente que, ni mucho menos para un tío, o sea, ya te, incluso a lo mejor necesitas llevar dos, tres años como mínimo practicando, o sea, no te digo solo seis meses, ¿no?, pero, o sea, tres, cuatro años para poder llegar. Interesante igual lo que comentas, porque justo lo que estamos hablando, también lo bueno que tienen estos deportes es que con pocos recorridos en ese sentido, es decir, con cinco meses ya puedes ser tu primera competición, hay competiciones habilitadas como en nuestro caso también, nosotros podemos ir y se está desperdiciando, se está perdiendo, efectivamente, se está perdiendo porque dices, joder, si es tan fácil porque hay otro deporte y dices, pues ya tienes que estar, yo voy a ser una pretemporada entera o tienes que estar una buena base y cogerla para poder competir simplemente o ir a algún evento más sencillo, pero nuestro deporte es en los dos con seis meses que tengas mínimo, evidentemente, tienes una buena base para poder competir y eso se está perdiendo, o sea, no se está aprovechando esa oportunidad de darle a la gente nueva, es un poco la pena que tenemos. Otro tema que es un poco interesante que quizás luego lo echamos en falta ya para animales, que ya hemos hablado un poco de todo lo beneficio que hay sobre los dos deportes, pero hay una cosa muy interesante que quizás no lo hemos hablado y a la gente también le echa un poco para atrás que es el tema de lesiones, o sea, el tema de lesiones son fos días, en nuestro caso sí, que es muy lesivo, es que las rodillas te las jodes, si es que estás ahí manejando tanto te aplasta ese peso y en nuestro caso el clófito también es muy conocido por el tema que el clófito es muy lesivo y tal, qué punto de vista hay que buscarle algo negativo a todo lo que destaca, en este caso es el tema de la gente. En este caso es un poco un tema que ha surgido ahora sobre lo que estamos hablando y decir, a lo mejor mucha gente también no se motiva a entrenar o competir porque dice, claro, el clófito es muy lesivo. Yo voy a aprovechar esto, ahora voy a hablar, me voy a adelantar incluso a José y a todo el mundo porque es algo que tal y ya os dejo. Estamos como llenas y aquí quiero acampar un poquito. Sí, es cierto, o sea, y es un resumen muy fácil, o sea, las lesiones aparecen cuando se prostituye la técnica, es decir, yo entrenando no he sufrido ninguna lesión, o sea, yo entrenando en mi voz o en voz anteriores yo no he sufrido ninguna, ¿por qué? Pues porque tengo el monitor que está pendiente de mí hasta mi coach, venga, esto tal, Carlos, bájate este peso, lo dije la posición, tal, perfecto, acorde a mi capacidad, ¿vale? Volvemos, en determinadas competiciones y ya lo que estábamos hablando que las que han dejado de lado la base de la competición para irse a algo muchísimo más grande, más llamativo, lógicamente yo quiero hacer algo muy, muy rápido, quiero mover mucho, mucho peso para ganar y me olvido de la técnica, me olvido de algo que a diario me está mi coach encima, esto, 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 tal, la posición de espalda, las rodillas, el exterior, coge la barra bien, no te adelantes, todo eso lo pierdes. Pero al final la lesión como tal aparece a nivel competición, a nivel exigencia, o sea, un futbolista entrenando a diario, o sea, que hace sus entrenamientos por las tardes o por las mañanas en sus sesiones, o sea, es muy difícil que sufra una lesión, la lesión la va a sufrir el día del partido, o sea, un clásico, el tema de Barcelona, pueden aparecer muchísimas lesiones porque estás al 200% de tu... Sí, porque si ve la noticia de nuestro deporte siempre hay lesión de no sé qué, lesión de no sé qué, quizás en nuestro deporte no haya tanto, aunque parezca que hay Correcto, correcto, o sea, efectivamente, porque es un entorno bastante controlado, lógicamente, compitiendo a unos niveles altos aparece la lesión, por supuesto, o sea, no puede decir que oscifres no tienen lesiones, si oscifres tienen lesiones, en una parte de los que son esas competiciones de alta intensidad, en las que en un fin de semana haces muchos entrenamientos, con descansos cortos, quieres hacerlo más rápido desde al lado, es un poquito, pero ya te digo, o sea, por experiencia, lesiones entrenando, pues bueno, tú puedes coger a la que estamos en un cajón, pues saltas en el cajón, te despistas y te dejas la espinilla, te has hecho... Te has hecho... ¡Pon, sangras! ¡Perfecto! Si a eso lo llamas el que el que el que el lesivo, bueno, yo no lo entiendo así, pero es un poco... Sí, como cualquier otro tipo de deporte, realmente, incluso lo comparas con deportes más mayoritarios y hay menos lesiones, realmente, pues aquí hay una lesión en la pegumente, y se saltan mal, y te has dado que dices tú, pues el golpe ya está. Tenemos un atleta que hace una semana y se ha hecho daño en la rodilla. No, es que me he lesionado. Ha pasado, no, es que he jugado un partido de fútbol. Venga, vale, entonces, ya, es un poquito, ¿no? Sí. Sí que lo ves aquí, ¿no? Y ya está, pero fin, y no he lesionado. Y por tu parte, el tema de power, ¿cómo lo ves en términos de lesiones? Que es lo mismo que la gente se cree que por manejar cargas muy pesadas puedes llegar a ese lesivo pero primero, cualquier deporte de competición es potencialmente más lesivo porque vas al límite, pero eso en todo. Si tú corres, eres corredor, potencialmente pues tus rodillas, corres cada semana prácticamente, y conozco a corredores cada semana, puedes tener algún problema. No da igual, lo dices tú, fútbol, una vez que tú estás en un deporte competitivo, sí que potencial es mayor. Ahora ya dentro de moviéndonos, en esa dinámica y sabiendo que tenemos ese potencial riesgo, no es tan lesivo como se quiere pintar. Por ejemplo, cuando ha habido el power, ya como lo hemos hablado antes, no tiene nada de repercusión en el mundo y tal. Cuando alguien se ha caído y se ha partido una rodilla, sale hasta en el marco. Eso sí. Se veis cabrones. Sí, encima luego dicen... Me saca solo lo malo. Claro, la gente, bueno, si ya están asustados ya la gente esa, bueno, ya coge el vídeo de ese power lift y coge el ordenador, lo quemo, El vídeo ese que vimos hace un par de meses que ponía, hombre, en competición de la alterofilia se rompe el cuadriter. Esto, joder, es una sentadilla, ves que es una sentadilla, es un tío de power y no se ha roto nada. Realmente no se ha roto el cuadriter, como dicen ahí. Y si veis, esta noticia la conocemos todo el mundo, esta sí que ha llegado a todo el mundo. Llega un tío de Strongman haciendo un movimiento de power lift y peso muerto, saca 500 kilos, 500 kilos y los saca, le salen, y coge los cabrones y el récord del mundo, el primero en llegar, una cosa que es un puto espectáculo. 500 kilos, ¿quién lo mueve, coño? Y la noticia es que un tío casi se muere haciendo peso muerto. Vete a tomar por el culo, o sea, pero así, así de claro, ya, sabes que luego también parece que se ha vendido como que es muy lesivo. Sí que es verdad que, por lo menos nosotros en Power, sí que hay molestias, o sea, hay molestias, claro, al final te metes a un entrenamiento, sacas un nuevo máximo, sacas un nuevo 3RM, es más pesado, es la primera vez que llegas a ese peso, sí que hay molestias, puede haber alguna lesión, pero no son muy comunes, o sea, por lo general, lesiones, hablan como algo grave. tienen que aparecer. o sea, un movimiento que tú repites muchas veces, al final, pues bueno, te puede llegar a pasar. Sí, pero molestias en cualquier deporte está parecido. Exacto, esas las tenemos, y pequeñas lesiones, a lo mejor, como una contractura, una sobrecarga muscular, cosas que un físico puede tratar, sí que surgen, pero, es verdad, para eso, oye, sabemos que tenemos que tener un físico detrás, sí o sí, luego ya, lesiones muy graves, hace poco, también ha sido muy sonado que han publicado varios estudios de número de lesiones por hora de entrenamiento, diferente al deporte. Al final, los deportes de fuerza estamos en la parte más baja, curiosamente, que parece que todo el mundo dice, oh, también te bajo una sentadilla, tal, bueno, eso muy lesión, no, luego es a lo mejor el fútbol, que nadie toque al fútbol, y bueno, y todos conocemos casos de eso, el partidillo, el partidillo, cómo están las rodillas, o sea, al final, no son tan lesiones. Y en lo que son nuestros dos deportes, al tener o al manejar cargas pesadas, lo que son las articulaciones en donde se fortalecen, es decir, realmente, lo que es una lesión es mucho más complejo que nos pasa a nosotros, que pase en una persona normal de calle, que es decir, claro, la lesión sí que es muy llamativa cuando le pasan cosas que te hago un tío, pero claro, que luego miras y dices, tú, es que lleva tres meses entrenando y todavía no está fortalecido en ese sentido. Pero es que se le pasa a alguien que está compitiendo un campeonato de fútbol, va corriendo, claro, está de lunes a viernes en su oficina, va el domingo a correr, pegados spin, hostia, y luego habría que ver también por qué ocurren las lesiones, que nosotros, en nuestro deporte, que son movimientos repetitivos, muy entrenados, muy controlados, cuando vas a hacer ese movimiento, ya lo tienes bastante trabajado, lo tienes entrenado, lo vas a hacer igual, o por lo menos eso es lo que estás tratando, tienes a un tío detrás, mirándote cada defecto, entonces, a ver, potencialmente ahí no debería ocurrir nada raro, puede ocurrir, pero te metes a una sentadilla que lo has hecho 3.000 veces, tienes un tío ahí mirándote cada milímetro, en principio es el mismo movimiento, está entrenado, tienes toda tu estructura a fortalecida para eso, otros deportes, por ejemplo, pues a lo mejor hay movimientos que tú no puedes predecir en fútbol, entonces es imposible que puedas predecir algunas rotaciones, por ejemplo, en las rodillas, no es imposible, es imposible, es imposible, es un cuerpo, lo que dices tú, un giro muy brusco, al final, tu cuerpo no se está preparado, es decir, biológicamente no se está preparado tu cuerpo para girar, como que no se está preparado, y ya lo que se cubría, por ejemplo, dos, hay visto en fútbol, Juan Manuel Alvaro, Leal, dos a la vez, pero ese impacto tú no has entrenado para él, lo has podido fortalecer un poco, pero al final es un impacto que nosotros no tenemos, eso, nosotros todo lo que tenemos, salvo algo raro, que alguien puede ocurrir, que ahí es un poco lo que tú decías, que cuando se pervierte la técnica, es cuando sí, y también, o sea, ya es un poco lo que estamos hablando en conjunto, te vas a un gimnasio comercial, vas a hacer, a lo mejor, un cuarto de sentadilla, y luego el tío te dice que con la sentadilla te duelen las rodillas, o los mitos que tenemos, no es que la sentadilla es malo para las rodillas, bueno, claro, vale, es malo para las rodillas, pero, ¿qué sentadilla? ¿De qué estamos hablando? Claro, así sí es lesivo, sí, así te digo que es muy lesivo y seguramente, bueno, aquí a unos años, no, este es muy igual, pero, sí. Claro, y depende también de, enlazando esto con lo anterior, ¿no?, depende de, porque si estamos hablando de que en nuestro deporte hay una personalización bastante fuerte, pues, el entrenador tiene que ser consciente de, vamos a decirlo así, de las cargas que puede mover el atleta, ¿no?, por ejemplo, y en función a eso, puedes decir, pues mira, tú, Furanito, no te cojas en este entrenamiento más de X, porque si no, vamos jodidos, porque si no, me empiezas a hacer mal la técnica, va a empezar, desde CrossFit y desde Pobo será lo mismo, el entrenador tiene que ser consciente y es consciente de tus cargas, de tu capacidad, lo cual da lugar a un menor riesgo de lesiones. Exacto. Claro, si está controlado lo que es una persona capaz de hacer su entrenamiento, se va a hacer esa capacidad de que puede hacer día a día. Sí que es cierto que todos los atletas quieren más, yo puedo más, yo puedo más, por supuesto, y yo también, pero, esa es la chispilla también, pero, pero, puedes más de manera fea, es decir, tienes más riesgo y yo lo que quiero al final es bajar ese riesgo, es una de las cosas que sí que hablamos de esto, incluso hay mucha, mucho feedback entre nosotros, oye, pues mira, el otro día estuve moviendo este peso, este tal, pues para llevarlo un poquito. Sí, en cuanto hay uno que se pasa un poco de la raya, que intenta manejar un peso que no puede o la sección técnica, se lo decimos directamente, o lo hablamos de nosotros y el siguiente. Te puedes encontrar con que se lo tome muy a bien, te puedes encontrar con que no tal, y que tengas que llevar un poquito por otro camino que es pasar, pasar, en el momento evidentemente no te gusta, en el momento que tú estás aquí y vas a hacer el bruto y dices, voy a dejar aquí 200 kilos, venga. No te gusta que te diga nada, se ha hecho mal, luego lo hablas fuera después de que has tenido la sesión y ya vienen las risas, es que te me ha sido caída, pero bueno, es que creía que podía. Sí, pero bueno, eso siempre es un poco todo lo que me hace. Y esos son los pequeños momentos en los que puede aparecer lo que te han hecho, las molestias y tal, pero al final, nada grave, algo que te puede retirar que dos o tres días porque tengas una molestia un poquito en el hombro, nada que no te quite un poquito de movilidad y tal, no son esas lesiones que la gente se piensa de, no es que tengo que estar tres meses separado o de cualquier tipo de deporte. Es un poco más raro, toquemos madera que no, no es que puede pasar, pero por la general no ves todos los días, joder, mira que entrenamos y vemos gente y no ves, oh, una rotura de tendón, mira, se han roto los ligamentos, es, puede ocurrir, pero no se puede ocurrir tanto, es muy rara vez. No, del propio ejercicio, o sea, es cierto, yo me colgo de una barra e intento hacer equidominadas y tengo riesgo de que en algún momento me falle la mano porque quiera sacar una repetición más, me suelte y me caiga al suelo, por supuesto, o sea, eso no se puede negar, eso hay. Que eso es una lesión de crossfit, no es una lesión de que estaba haciendo dominadas y en cualquier gimnasio hago dominadas, en un entrenamiento para una posición, hago dominadas y me puedo caer, no, no, pero bueno, ese riesgo siempre está ahí. Y otro tema, o sea, un poco de colación de esto, ya si, ya vemos como nos ven, o sea, lo típico a lo mejor estás entrando y más si has estado en el gimnasio comercial, lo típico, o alguien que te conozca del deporte que haces, siempre te es el típico de que te vas a lesionar, te va a doler y a mí me ha pasado de gente que decía eso, que siempre te reprochaba que con tu deporte, bueno, no vas a llegar a viejo, y dices, joder, pues ahora pasa todo que no sé qué, y luego al día siguiente es que se tropiezan las escaleras, se ha roto ahí una pierna y dices, yo no me he roto una pierna haciendo poco y tú te la has roto por más que nada. Nosotros tenemos conocidos que han podido sufrir una alusación de hombro y gracias a esa fortaleza muscular como apuntabas tú que tienen, o sea, la recuperación ha sido tres o cuatro días, ya está, un cabistrillo que al segundo día se lo han quitado ya, ya está, o sea, algo muy rápido y eso se consigue al final, pues, como lo dices tú, por ese fortalecimiento muscular que en otro sitio no hay y ya está. Eso es. Claro, sí. Sí, y ya, si os parece ya para finalizar lo que es el vídeo, una pregunta que, para mojarnos cada uno en ese sentido, a nivel personal, competiríais en Power vosotros? Es decir, ¿os apuntarías a una competición de Power? Sí, sí. Sí, yo tendría que trabajar en mi press de banca porque es un poquito tal, pero sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí, porque al final es lo que buscamos, un poquito más de lo que hacemos a diario y si ahora lo que estáis hablando, o sea, vais a ofrecer la posibilidad de a nivel amateur, ¿por qué no? Sí, vamos a disfrutarlo y a vivirlo. Está grabado. Está grabado. Pero he dicho que hay que mejorar mi press de banca. No, y ahora lo digo que está grabado por Nacho, ahora le ha preguntado para Nacho, ¿tú competirías en CrossFit? Sí, lo que estamos hablando de nivel amateur, por supuesto, sí, claro, y claro, ahí es donde nos tenemos que centrar, es decir, tú empiezas acorde al nivel que tienes, me metes ahora en una competición de CrossFit a un alto nivel, como me pongo las sentadillas a 10, bueno, si me gusta con las sentadillas tienes solo ya, no llevo el segundo ejercicio, peso muerto, bueno, lo de ir de uno a otro, primero muy bien porque es bajito y segundo va subiendo lo mismo a la repetición mente muerto. No, que tenéis la bombona de oxígeno ahí al lado, como dijo, yo sí competiría en Power a excepción de revistar, es decir, en CrossFit, perdón, yo ya me voy para lo mío, no, que está grabado, ya querías ahí, en CrossFit sí competiría, pero lo que no realizaría serán los movimientos olímpicos, es decir, arrancadas, no por nada decir, sino que eso sí que requiere mucha más técnica y eso sí que, claro, al final, el resto de ejercicios es más dinámico realmente, ya se hace sentadillas, dominadas, dominadas, o sea que me falta la forma física, pero sí haría una competición de CrossFit sin ejercicio olímpico. Sí, pero sí que es verdad, vernos a nosotros hacer una cargada, no, pero sobre todo porque eso sí que... Puede ser duro para la vista, ¿eh? No, pero no, ya no es decimente sino que lo que ha hablado, que lo vamos al principio, es que no puedes hacer un ejercicio si no tienes técnica. Claro, si a lo mejor se me plantea, bueno, el año que viene quiero competir y hago técnica, porque a día de decir, en dos meses compite, igual, si no hay esto, sí, pero luego hago dominadas, hago sentadillas, eso debe ser. Pero dentro de la lógica, es decir, por ejemplo, en Power, si hacemos una de movimiento único con alguien de CrossFit, de movimiento único solo de prende de banca, pues obviamente, vamos a ver, no tendría mucho sentido, claro, hacerlo a lo mejor global y dice, bueno, pues ahí va más bajo. Igual que nosotros meternos un movimiento de halterofilia, o las movilidades que tengo y que no tenemos la habilidad entrenada, puede ser curioso, o sea, intentad no hacerla, que tiene eso. Al final, lo que podemos ir un poco a la conclusión del vídeo es eso, que realmente diferencias entre CrossFit y Power hay, pero son muchas cosas las que nos unen quizá en el sentido de entrenamiento, que lo que nos diferencia de lo que es diferencial visualmente, claro, los ejercicios son distintos, pero lo que es la base, la comunidad, el compañerismo, en ese sentido es muy tranquilo. Puede ser visualmente, puede ser más dinámico un entrenamiento de CrossFit que un entrenamiento de Power, pero al final, si lo analizas, es eso, o sea, nosotros nos servimos de vuestros movimientos para trabajar nuestra fuerza y pliparate. En ese sentido, también puede ser compatible los dos. Claro, o sea, hay entrenamientos en los que yo a lo mejor durante 20 minutos tengo que realizar una serie de rondas y una repetición de peso muerto, una, una repetición a lo mejor cada dos minutos con un peso elevado, o sea, ahí ya estoy muy cerca de lo que vosotros, y eso también lo tengo que trabajar. Sí, al final es compatible un poco lo que es el Power de hacer que cada uno es especialista, sobre todo en la competición, pero compatibilidad no hay mucha diferencia, es decir, yo puedo llegar a estar una pretemporada entrenando en CrossFit y luego a la competición digo, vale, tengo tres meses para preparármelo y paso directamente a Power. Eso es la... Perfecto, correcto. Tener una temporada, una base de fuerza y luego decir, bueno, tengo la competición y me centro ahora más en CrossFit.